Si quieres conseguir estas alas gratis con un promo code solo queda hasta el final del video para saber como conseguirlas Hola chicos de Youtube y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video de promo code de Roblox en el cual les enseñare estas alas que están viendo en pantalla Les enseñare como conseguirlas Y bueno chicos pues vamos a la pagina donde esta mi promo code que es esta Bueno chicos yo estoy aqui en la pagina y como ven aqui estan 4 y todavia no me carga la imagen Pero ahorita aqui esta el codigo igual ahorita les hago una pausa y les salgo el zoom de la imagen y las alas como serian Y bueno chicos como ven ya me cargo este es el codigo en que se los pongo en pantalla MOTRA UN LEARCHED se llama Que es del evento Godzilla MINE evento porque ya hay eventos Y pues para cansearlo tenemos que ir a esta pagina Que es www.comprovis.com Y aqui en 3dm le daríamos Pegaríamos el codigo le daríamos Y nos iríamos a avatar para comprobar que ya tenemos el objeto en nuestro avatar Y como ven aqui estan se llaman MOTRAWINS Y le damos click Y nos reiniciamos Si estamos en un juego nos reiniciamos Y pues aqui tendríamos las alas Como lo hacen Estas son las alas Tienen unos ojos Estan muy bonitas Me gustaron Y bueno chicos ese es el video Espero que si les gusto déjense like Y se suscriban Y bueno pues asi se consiguen las alas Y nos vemos hasta el proximo video ¡Suscríbete!